¿Cuál es el ruido de la dirección del partido? ¿Cuál es el ruido de la dirección del partido? ¿Cuál es el ruido de la dirección del partido? Para empezar tiene que salir de ella y dejarle el espacio libre a alguien que sería esta señora Correa. Esto sería el fin del Centro Democrático como lo hemos conocido. El Centro Democrático que ha sido el partido de Uribe creado por Uribe, formado por Uribe e influido por Uribe en todas sus actuaciones. Entonces ahora, en manos de la señora Correa, es decir, en manos de Iván Duque, era lo que nos faltaba. Era lo que nos faltaba. Vamos, ¿para dónde vamos? Yo espero, esta vez espero que usted esté mal informado. Espero. Esperemos, esperemos. Para verdad es el tiempo. Ya vendrá diciembre con su alegría. Para verdad es el tiempo y para justicia Dios, ¿no? Decía el poeta.